Vamos a empezar con la mesa estrella de la jornada desde nuestro punto de vista. Esperamos que así sea y que la expectativa que hay sobre ella nos aclare, nos sirva y, desde luego, nos aporte el valor que esperamos. Yo tengo, la verdad, el placer de estar con dos personas que son muy referentes en cuanto a archivo, sobre todo ahora vamos a hablar de archivo electrónico único. El título de la mesa nos parece, a mí me parece muy acertado, que es Archivo electrónico único que no ves. Y vamos a intentar con el desarrollo de la mesa a ver si conseguimos verlo todo. Primero voy a presentar a mis compañeros. Estoy acompañada por Sonia Crespo, que la conocéis prácticamente todos y a Gerardo también. Sonia estudió en documentación en la Carlos III y empezó el doctorado, lo dejó aparcado y fue hasta que finalizó su tesis doctoral. Su investigación siempre ha estado centrada en la aplicación de las tecnologías en el mundo de la archivística y en la difusión de la información. En el último año cursó en Dinamarca, donde organizó un centro de estudios de documentación José Luis Borges en la Universidad de Arbus. Ha dado clase en la Carlos III durante diez años, pertenece al grupo de archiveros municipales de la Comunidad de Madrid desde hace más de diez años y actualmente está en el ayuntamiento de Rivas desde hace nueve años, todos ellos formando parte muy activa de los equipos de implantación de administración electrónica. Por otro lado, me acompaña también Gerardo, Gerardo Bustos, también conocido por todos. Gerardo es periodista, es editor y es funcionario que se define como funcionario electrónico. Esto es un lujo. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es el subdirector general de la Información, Documentación y Publicaciones, en el que hoy se ha denominado Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y además es impulsor y coordinador del grupo que se ha elaborado de Política de Gestión de Documentos Electrónicos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. La primera realizada en la Administración General del Estado. Además, coordina los dos grupos de trabajo, documento, expediente y archivo electrónico en el Comité Sectorial de Administración Electrónica y en el Comité de Dirección TIC. Y coordina el grupo de trabajo para la Biblioteca Digital Única de la Administración General del Estado. Bueno, pues gracias Sonia, gracias Gerardo por estar aquí en la mesa y vamos a empezar. Os cuento cómo vamos a desarrollar la mesa. Hemos intentado o vamos a intentar hacer un paralelismo para que sea un poquito más ameno con los premios Goya, por lo cual yo estoy encantada. Jamás pensé que presentaría una gala Goya. Y además que estoy, claro, pues con las dos estrellas del momento de archivo, que es con Gerardo y con Sonia. Por lo cual tendré que dar envidia a todo el mundo que está allí, que no está aquí presentando esto de la gala de premios. Y yo creo que lo primero que nos tendríamos que preguntar es, bueno, llegar a un consenso, si os parece, en qué entendemos por archivo electrónico único. Porque yo creo que si hablamos entre nosotros y entre colegas o si queremos poner en marcha el archivo electrónico único, cada uno tenemos un concepto distinto. Unos dicen que, bueno, que el archivo está al final y que lo voy a dejar para el año que viene hasta que cumpla la fecha. Otros dicen que ya lo tiene porque en realidad tiene un módulo. Bueno, en fin, es un poquito complicado. Por lo cual, teniendo en cuenta la primera candidatura de los Goya, voy a preguntarles a Gerardo y a Sonia. Vamos a intentar definir, para una vez que tengamos definido el concepto, empezar a desarrollar la mesa. Por lo cual, no lo sé. Sonia, ¿qué es para ti el archivo electrónico único? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Virginia y al CENIS por contar con nosotros. Vaya papelón, ¿no? Porque la definición del archivo electrónico único, tela, encima me toca, romperé yo a mí la primera y luego yo creo que la peli lo dice todo, ¿no? Lo que ha pensado mucha gente es lo de que un monstruo viene a verme, porque el archivo electrónico es una cosa compleja, difícil de abordar y difícil de definir. Bueno, mi perspectiva, porque vamos a intentar ser breves en la respuesta, es que… ¿no se me oye? ¿Ahora? ¿Me oís bien ahora? Sí. Mi perspectiva, por lo menos, es la de que el archivo electrónico único es un conjunto de directrices, de estrategias que vamos a seguir con unas responsabilidades determinadas y de una manera determinada para conseguir acompañar, digamos, todo ese proceso de gestión del documento desde que nace hasta que finaliza y hacerlo con las garantías suficientes que nos exige la ley, ¿no? Mi idea es casi la que apuntaba a Virginia de algo continuista, que no es final en absoluto, sino todo lo contrario, y que tiene que tener una mentalidad desde el minuto cero de globalidad, ¿no? De ver el proceso completo. Muy bien. Y Gerardo, para ti, ¿qué es el archivo electrónico único? Bueno, yo enlazo un poco con Sonia, ¿no? Efectivamente, es decir, el archivo electrónico, digamos, incide en todo el proceso del documento, pero la ley, lo que está hablando del archivo, digamos, está al final, es decir, son procesos, procedimientos ya finalizados y lo que recoge, digamos, sería el almacén electrónico, estructurado, todo lo que queramos y tal, donde se envían esos procedimientos finalizados. Yo creo que realmente la definición de archivo es la misma que hace la ley de patrimonio, el resto de definiciones que tenemos de archivo, solo que el formato es electrónico y el espacio físico ya no nos condiciona, y eso sí que es fundamental. Vale, por lo tanto, a ver, podríamos llegar a la conclusión, está al final, está en todo el proceso, vamos a consensuar. Yo creo que como ayer, ayer ya estuvimos peleándonos un rato, o sea, ya venimos calientes, quiero decir, pero es verdad que yo creo que coincidían las dos cosas, o sea, en puridad lo que decíamos, lo que decía Gerardo, el archivo al final, según dice la ley, es esa parte, pero es absolutamente imposible que lo concibamos sin todo el previo que estamos diciendo antes, ¿vale? Y eso es lo que es fundamental y es en lo que Gerardo y yo al final siempre llegamos al mismo sitio. Bueno, pues vale, archivo con Virginia, archivo es esa parte, sí, pero esa parte tiene que tener un contenido. Entonces, es imposible que exista una cosa sin la otra y tiene que ir indisolublemente unido a eso, a que establezcamos en la organización cómo va a ser todo el proceso que va a acompañar la generación, digamos, de un archivo electrónico, que ya de por sí la ley dice que va a existir uno, pero bueno, que hay que generarlo, quiero decir, hay que trabajarlo en la organización, que era un poco lo que hablábamos ayer. Sí, 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 estamos de acuerdo. Vale, pues una vez que… Lo único, a ver, lo que sí es que, lo que comentaba antes del espacio físico, que es único, cosa que con el papel era imposible que lo mencionara Susana. Vale, pues bueno, yo creo que hemos consensuado y lo que sí que nos queda claro es que el archivo electrónico único es una parte de la administración electrónica, ¿vale? Por lo cual, para partir de un punto común, está claro que el que quiera tener archivo electrónico único tiene que hacer todo lo demás en administración electrónica. Esta es la conclusión, ¿no? Es decir, no puedo llegar y decir, pues mira, me voy a comprar un módulo, que luego ya veremos los módulos que tenemos, me voy a comprar un módulo, lo pongo y ya tengo el archivo, sino que tengo que hacer todo ese proceso de administración electrónica, todo ese proceso de procedimiento, desde el inicio, toda su tramitación y llegaremos, o llegará un momento en donde tenga que hacer o depositar toda esa documentación que será el archivo electrónico único. Y bueno, pues se me ocurre, Sonia, ¿para qué sirve? ¿En qué se diferencia del tradicional? ¿Es un cambio en la forma de trabajar? Y nos vamos con otra película. Bueno, yo soy muy de Almodóvar, esta me encanta. Pues no sé si nos vamos a cambiar tanto, tanto, tanto como la protagonista, o sea, de sexo y todo. Yo hablo mucho de los archiveros transgénero, que es una cosa que yo creo que va a funcionar en el futuro, que son esos ya que son un poco de todo. Hemos sido siempre un poco hombre orquesta, ¿no? Pero yo creo que ahora, de cara al futuro, entramos en una nueva dimensión ya, porque es verdad que lo físico ya no nos condiciona, como decía Gerardo, y es un poco triste porque esa es la historia de nuestra vida, ¿no? ¿Para qué sirve el archivero? ¿Qué hace el archivero? Bueno, pues la respuesta siempre era lo físico. Es que hay muchos papeles aquí, por favor, que venga alguien y se los lleve. ¡Ay, qué agobiazo! Que es que esto ya no nos caben más, que nos den cajas. Eso era para lo que servía el archivero, ¿no? Entonces, claro, ahora es un poco compleja la historia, porque ya no servimos para eso, no vamos a servir para eso, o a lo mejor algunos archiveros sí. Ojo, esto también lo quiero dejar ahí encima de la mesa, ¿no? Pero en teoría a mí me gustaría que no, que nosotros fuéramos otra cosa distinta. Entonces, bueno, hay que pelearlo mucho, lo que vamos a hacer nosotros y para lo que vamos a servir. Es decir, cambia lo físico no solo por el espacio que ocupa, sino por el material con el que trabajamos. Y nosotros ya éramos un poquito expertos en el material, conocíamos muy bien el papel, el soporte físico no tenía misterios para alguien que gestionara la documentación. Ahora sí, y eso también es un cambio. Hablábamos siempre de gestionar documentación, pero ahora es la información lo que vamos a gestionar. Y esto supone un cambio muchísimo más importante, yo creo, que el hecho de lo físico, ¿no? Que si te ponías muy, muy bruto, yo lo he trasladado al mundo local o tenías un alcalde que estaba por la labor, pues te hacías un archivo grandisísimo que no lleven a más nunca, ¿no? Hay muchos archiveros aquí que lo tienen todo en un depósito y tienen espacio todavía. Pero esto va a ir un poco más allá, yo creo, de esa parte, ¿no? No quiere decir solo lo físico de la custodia o de la conservación, sino lo que os digo, generar y gestionar la información, lo intangible fuera del soporte. Y eso es lo que va a suponer, yo creo, un cambio. Ahí es donde vamos a tener que mudar la piel realmente como profesionales, ¿no? Y establecer otras estrategias de trabajo que no manejábamos hasta el momento. Gerardo, cuando he hecho la presentación decía, y de hecho yo formo parte de él, que se ha creado y que coordinas el Consejo Sectorial sobre el Documento Electrónico. Me consta que se está haciendo una labor importante. ¿Nos podrías decir qué nos va a aportar eso a todas las administraciones locales? Porque en principio va a ser para todas las administraciones, a todos los niveles. De hecho, como AGE, vosotros en el Ministerio lleváis ya funcionando con el archivo electrónico único desde julio del año pasado. Luego nos dan más datos, si me equivoco, que me enalgo. Pero sobre todo, este grupo que se ha creado, este Consejo Sectorial en el que se está trabajando, ¿qué implicaciones, qué nos va a aportar a las administraciones locales? Que parece que hay una expectativa grande. A ver, lo electrónico, lo digital, una cosa que sí que ha puesto de manifiesto y no se avanzaba nada con el documento electrónico, sino se hacía así, es la colaboración. Por un lado está la colaboración entre multidisciplinar gestores y, sobre todo, TIC, o sea, informáticos y archiveros, expertos documentales. Ese mismo terreno llevado a las distintas administraciones es igual. Si el objetivo es interoperar, es muy difícil o sería imposible, si no hay colaboración, si no se están buscando elementos comunes. Entonces, dentro de ese planteamiento, lo que se hizo fue que se han creado dos grupos de trabajo, uno en el entorno de la AGE, que se llama CDTIC, que es un comité superior que hay donde están representados todos los ministerios y las grandes unidades informáticas, o, mejor dicho, centros con grandes unidades informáticas, agencia tributaria, seguridad social y tal. Y luego el otro, que es el que comentaba Virginia, que es a través del comité sectorial de administración electrónica, donde están representados todas las comunidades autónomas, las universidades a través de la CRUE y las entidades locales a través de la FEM. De ahí hay varios grupos de trabajo. Y el último que se creó es uno que se llama documento, expediente y archivo electrónico. O sea, este terreno. Y, además, uno de los condicionantes es que los representantes siempre tienen que ser de todas las comunidades y de los demás sectores que hay, universidades y entidades locales, tienen que estar representados los dos sectores TIC y funcionales, que pueden ser gestores o entorno archivero. Entonces, ¿qué es lo que se está consiguiendo, se está haciendo? Por lo pronto, sentar en la misma mesa a archiveros y TIC de todas las administraciones públicas. Y eso ya es bastante. Y luego, bueno, se están planteando líneas de trabajo concreta. Una, por ejemplo, que la vamos a entender todos, o que vamos a ver un poco su resultado, es hacer una política de gestión de documental tipo, muy sencilla, muy fácil, que pueda servir, está muy pensada sobre todo para entidades locales pequeñas, que no se puedan permitir el lujo de hacer una política de gestión de documentos electrónicos. Que no se lo puedan permitir, o resulte muy complicado, teniendo en cuenta que sus procedimientos van a ser más o menos comunes. Por no extenderme, digamos, he cogido esa línea de trabajo, hay otras, pero como simbolismo de lo que puede suponer, puede aportarlo. Y, por supuesto, digamos, trabajar en cómo se aborda el archivo electrónico, la solución de archivo electrónico, que tenemos un calendario muy tasado todos, y que en algunas entidades locales resulta por su dimensión más complejo que en otras administraciones. Bueno, y llegamos a películas estrellas, Sonia. Es decir, eres de, o al menos es la referencia que tenemos en la Comunidad de Madrid, de los pocos ayuntamientos que ya tiene todo el proceso implementado y que tiene el archivo electrónico único, no sé si decir funcionando, ¿vale? Yo creo que a todos los que estamos aquí nos interesa saber cómo has implementado todo ese proceso. Es decir, no sé si que entres en qué solución, pero al menos sí cómo se ha llevado a cabo y cómo estáis trabajando en el Ayuntamiento de Rivas con el proceso de archivo. Y esto en el minuto que tengo para responder, más o menos, ¿no? Claro. Te vamos a dar dos minutos. Ahora lo voy a contar todo en un minuto. O que vote la gente. ¿Queréis que lo explique despacio? ¿Queréis que lo cuente en un minuto? O que me caiga, se abra el suelo y me chupe la silla para abajo. No, no. Pues, a ver, ha sido un proceso, imaginaos que os digo, era súper fácil, no os lo hemos contado antes en un minuto porque no hemos tenido ganas, pero ahora sí lo vamos a hacer. No, bueno, muchos habéis seguido un poco el proceso. Ya sabéis que desde 2008-2009, más o menos, se lleva trabajando en Rivas muy intensamente la parte de Administración Electrónica. Os comentaba ayer a algunos que yo he tenido la suerte de que se ha contado con archivo desde el minuto uno. También que, es verdad, yo me gusta y pongo de mi parte, quiero decir, y siempre ha sido un tema que me apasiona y que me siento cómoda, digamos, en él. Pero, bueno, yo marcaría por tener este tiempo tan cortito algunos hitos fundamentales por los que yo creo, vamos a decir, no sé si el laberinto del fauno, sí que los hitos esos fundamentales que pasas por el camino, no sé cuántas son las caídas estas de Cristo, pero bueno, como las caídas esas que vas a tener que pasar sí o sí. La primera, que nos pidan el cuadro de clasificación. Os hablo directamente a los profesionales que os dedicáis a eso. Normalmente en la organización la historia llega así. Oye, ¿qué es que vamos a poner en marcha la Administración Electrónica? O hace X años, necesitamos un cuadro de clasificación, una estructura base para montar todo este chiringuito. Eso es lo primero que nos van a pedir y el archivero puede darlo y quedarse en su casa igual. O sea, no pasa nada. Nos van a pedir un catálogo de tipos documentales. Igual ya hay muchos publicados, podemos tener uno propio, habrá que hacer modificaciones respecto a ese catálogo, ya lo iréis viendo. Nos van a pedir participar o no en el proceso del catálogo de procedimientos, que también es un proceso complejo y en el que tienen que intervenir otros departamentos también. De hecho, ellos son los que llevan la voz cantante fundamentalmente. Y luego yo creo que la madre del cordero, o sea, el punto, la guinda del pastel es la política de gestión documental. Vamos a decir que las herramientas un poco del camino para ir sacándolo serían esas. Eso sería lo oficial, lo que como trabajo en bruto vamos a hacer los archiveros, vamos a decirlo así. Luego es verdad que cada vez que se produce un procedimiento, vosotros lo sabéis, la postura que tenemos nosotros de conocer prácticamente toda la organización, de ver cómo trabaja casi todo el mundo, eso nos da muchas posibilidades a la hora de poder colaborar en esta serie de procedimientos. Y luego, esto sería lo oficial, como digo. Yo creo que lo extraoficial es tener ánimo, una actitud positiva, que cambiemos completamente el chip, que estemos dispuestos a comunicarnos con quien tengamos enfrente, a entender lo que nos está diciendo, a no verlos como enemigos, en fin, todo eso sería lo extraoficial que es muy importante hacer en el camino. Luego, por supuesto, ya sabéis que en todas las administraciones la voluntad política es muy importante, el que haya un proyecto más o menos sólido, pero yo creo que a día de hoy una cosa de estas, con un grupo bien avenido puede ir funcionando casi con poco más que eso. En cuanto a las soluciones, en nuestro caso, tenemos una, vamos a decir, mini solución de archivo, no sé si entrecomillado o mucho, mucho, tenemos toda una serie de procedimientos en electrónico y sí que tenemos un aplicativo de archivo que recoge todo eso. Yo el día que pensé que ya tenía el archivo electrónico único, digamos, fue el día que hice la primera transferencia de expedientes electrónicos, para mí ese fue el cambio y ver cómo todo eso realmente se podía gestionar, pasaba a otro estado, le veía a los metadatos, los chequeaba, tal, todo eso. Ese momento que algunos archiveros que hay sonríen como, ¡jo, qué pasada! Pues ese momento yo también lo he vivido, de qué pasada. Para mí ese sería el punto de inflexión, el cambio importante. Sí que os digo que el proyecto de Rivas es que ahora que ya tenemos eso hecho, vayamos a una fase, digamos, de perdurabilidad con Archive, con la herramienta del Ministerio. Ya es nombre a Archive. Ya he nombrado Archive, no podía ser de otra manera. Bueno, pues enlazando con lo que dice Sonia, a mí me gustaría, bueno, entramos en solución estrella, expectante, todos estamos expectantes. Ayer, Gerardo, hubo una comunicación en la sala de arriba, que además dejó medio vacía la inauguración, por lo cual yo creo que por eso es bastante expectante, que la hizo Javier Hernández, que trabaja compañero tuyo, y Laura. Y, bueno, presentaban Archive. Archive llevamos tiempo, yo creo que se ha, o por lo menos con lo que seguimos los técnicos, ha evolucionado bien, parece que va a ser la solución. Pregunta, ¿el Archive del Ministerio sirve para solucionar lo que ha hecho Sonia? ¿Será complementario con lo de Sonia? ¿Sonia tendrá que tirar lo que tiene y coger Archive? ¿Hay que coger Archive porque si no hay que justificar por qué no cojo Archive? Todo tuyo. No, no es una pregunta. Son varias, pero en realidad es… A ver, en el caso de Sonia, por ejemplo, de Riva Brasil Madrid, me dices, ¿es lo que necesita? Sí, porque ha hecho el resto de las tareas. Es decir, lo digo porque a veces se piensa en Archive como la solución, el botón mágico, dice, tengo esto y ya está. No, primero habrá que tener tramitación electrónica, configurar todo lo que son los procedimientos electrónicos en una entidad local, en un ministerio, en una comunidad autónoma, donde sea. Y a partir de ahí, digamos, está la herramienta y es la solución. No solo es que pueda ser, es que estamos obligados, por acuerdo del Consejo de Ministros y por la propia Ley 39, a que sea. Es un servicio compartido, con lo cual la Administración General del Estado está obligada a ofrecerlo y el resto de Administraciones están obligadas a hacer uso de él, salvo que justifiquen que tienen una solución mejor, más rentable o como sea. Entonces, ¿qué es lo que garantiza? Y este ejemplo además está muy bien. Es decir, el caso de Riva Brasil Madrid ha hecho todo el procedimiento y tiene su archivo, archiva donde terminan sus expedientes. Y en un momento determinado mandará para conservar, para que lo recuperemos dentro de 500 años. Y entonces, ese será, digamos, el momento cuando el procedimiento está finalizado. Consideras la ley no define que es finalizado. Puede ser al día siguiente o puede ser a los 10 años o cuando prescribe. Es decir, mientras si el reglamento de desarrollo no lo describe después, es cada Administración la que decide cuándo está finalizado su procedimiento y cuándo lo envía al archivo, digamos, de conservación permanente. Vale, pues entonces, porque me quede a mí claro que estoy también en el proceso como Rivas. De hecho, está aquí Eugenio, que es el archivero del Ayuntamiento. Yo puedo hacer todo el proceso, que es lo que estoy haciendo, igual que Sonia. Puedo tener mi módulo de archivo y al final utilizaré Archive, bien para sustituir ese módulo que yo tenga, mientras que Archive o si yo lo considero, lo justifico, pero al final lo tendré que tener porque me garantiza el documento en el tiempo. Sí, vamos, digamos que el Archive además tiene que cumplir una serie de condicionantes porque responde a una ley, no a un proyecto que hace una organización, una administración y tal. Y entre esos condicionantes que tiene la ley es la conservación permanente. Entonces, cumple ese requisito. Bueno, ya está un poco lo que comentaste antes, un poco a nivel de prueba. El primer sitio de prueba donde está es el ministerio nuestro y es un ejemplo de donde, lo que comentaba antes, de si hasta qué punto sirve Archive y hasta qué punto hay que hacer otras cosas. Es decir, nosotros tenemos Archivo Electrónico Único desde junio pasado, lo que comentaba antes Virginia. Pero lo tenemos solo con dos procedimientos. Es decir, lo que hay que hacer es digitalizar el resto de los procedimientos del ministerio y a partir de ahí cumpliremos la ley como Dios manda. Mientras tanto, digamos, bueno, está el Archivo, pero falta todo lo demás que se envía al Archivo. Bueno, esto para los dos. Hemos hablado de Archivo, del módulo de Sonia, de lo que tenemos y hemos hablado del proceso de administración electrónica, todo lo que hay que hacer. Hay algo que no hemos mencionado y que la película va encaminada a eso y que la ley nos obliga en principio a tenerlo. Ahora me lo discutís, pero ¿qué me decís? ¿Tenemos que tener un documento de política de gestión documental? ¿Será la columna vertebral para llevar a cabo todo ese proceso que tenemos que tener e integrarlo con Archivo? Contestadme como queráis o quien queráis. Es para los dos. Sí, sí, quiero. No lo hemos ensayado a coro, pero nos podría haber salido a coro. Lo teníamos que haber ensayado porque sí queremos. O sea, todo el mundo tiene que tener política de gestión documental. Yo sí que creo que es fundamental. Decía al inicio, Gerardo, que es a veces complejo, dependiendo del tipo de organización. Yo que soy muy optimista digo que es fácil, que nos podemos poner con ello y sacarla adelante, que además ahora tenéis algunas ya de referencia, pero vais a tener también un modelo, una base que están preparando. Y yo creo que es fundamental, es importantísimo. En su momento, no me gusta hacer el paralismo, pero bueno, antes y después, en su momento teníamos el reglamento, ahora tenemos la política. La política tiene que decir qué es lo que pasa con los documentos de la casa, o sea, dónde van, cómo, qué se hace. Y me pasará un poco, no sé si esto es aplicable o que me diga Gerardo, porque esto no lo comentamos, nosotros en Rivas aprobamos la política de gestión documental como una política marco, vamos a decirlo así, sin entrar al detalle de muchas cosas, planteándonos un poco parecido a lo que se hizo con el esquema nacional de interoperabilidad y seguridad y las normativas técnicas. O sea, a partir de esta política de gestión documental vamos a hacer pequeños desarrollos más concretos que se van a ir aprobando. En nuestro caso, hicimos una aprobación por pleno de la política y esto lo iríamos aprobando por junta, de una manera más ágil. Entonces, decir, bueno, pues en el caso de la digitalización concretamente, pues mira, resulta que en el 0-10 hemos cambiado, ya no vamos a digitalizar estos y otros datos, sino así. Ese sería un poco el desarrollo, digamos, específico de esa política de gestión documental marco o general, tal cual lo hemos planteado en nuestro caso. Bueno, nosotros, la que hicimos en el ministro, vamos a ver, yo parto de que la política de gestión de documentos electrónicos es una obligación, pero eso nos da lo mismo, vamos, nos da lo mismo, hay que cumplir la ley, punto. Pero la ley es muy fácil cumplirla también en este caso, coges el modelo que hay, le pones tu nombre de tu organismo y dices ya la ley está cumplida, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que priorizar el hecho de que es una herramienta, es decir, es como hacer una casa sin proyecto. Entonces, es el proyecto donde has definido las grandes líneas, cualquier aplicación, cualquier cosa que hagas a partir de ahí, entonces tú lo tienes definido. Si acaso hay algo que no tienes definido, como comentabas, entonces se desarrolla o se amplía o se modifica o se hace un anexo, o sea, eso se puede hacer como sea, pero en nuestro caso, por ejemplo, supuso unificar cosas como organismos con una gran experiencia digital, porque están haciendo, la agencia tributaria, millones de documentos, catástrofe, millones de documentos, ¿no? La intervención general del Estado, por ejemplo, menos documentos, o sea, no tienen ese cúmulo de documentos, pero tienen un equipo muy bueno de digitalización, de expertos en digitalización y además sabéis que normalmente la intervención por oficio mira mucho el procedimiento, con lo cual estás contrastando realidad el procedimiento y al final lo que te está saliendo es puntos comunes, consensos para cómo una organización enorme, en nuestro caso, un ministerio muy complejo, muy grande, cómo define puntos comunes, hasta de cómo digitalizas, pero hasta la resolución de los documentos llegamos hasta ese punto y, por supuesto, los metadatos, o sea, el consensuar, poner en común unos metadatos, no los obligatorios que ya son, sino los que se, o nos autoobligamos nosotros a la organización para transferencia, pues que eso es fundamental, porque es lo que está permitiendo que todos los desarrollos que se hagan ahora tengan en cuenta esos metadatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es, vamos, sí rotundo y herramienta fundamental, sin la cual va a haber muchas lagunas posteriores, lo que no hayamos previsto al principio en el gran plano, pues lo vamos a tener que ver después parcheando o resolviendo o repitiendo una aplicación que hemos hecho mal. Oye, y a mí me gustaría, bueno, le voy a preguntar a Sonia, que es archivera, ¿no?, para no herir la sensibilidad de todos los demás. Entonces, en representación de todos, mira, no, a ver, que no, que es bueno lo que voy a decir. En todo este proceso de transformación digital, todo este cambio que conlleva esta definición, este no ser solo el archivero como antes, sino que estás haciendo una gestión de documento electrónico, igual que estamos cambiando la terminología de, pues con pulsa ya no existe, ahora hablamos de copia electrónica, hay otros conceptos, ¿qué hacemos con vosotros? Espera, que voy a poner la película estrella. Venga, esta es guay, pero te la ha saltado la política a la niña de tus ojos. Perdón, perdón, perdón. Venga, otra, para adelante, va adelante. Otra. Espera, espera, que luego hay que preguntar qué hacemos con los TIC. Lo siento a todos los compañeros, he puesto esta peli yo, lo tengo que decir, vale, me pongo yo la picota directamente, he puesto yo días contados, no pasa nada. O sea, que por cierto, sale, es así, o sea, el cartel era tan alargado, no sé por qué, uno era a otra época. A ver, ¿dónde lo cojo ahora? Yo pienso, sé que todos me vais a seguir queriendo los archiveros igual, yo creo después de esto, pero pienso que sí, que la parte de los archiveros tal y como la conocemos hasta hoy tiene los días contados. Y esto está prohibido tuitearlo, lo digo ya, ¿eh? Pero, ya no, joder, son rapidísimos. Pero has puesto que lo ha dicho Sonia, ¿no? Y que lo ha dicho Gerardo, por favor. A ver, yo soy muy optimista y soy muy británica también en esto, o sea, la gente que no sea de nuestra profesión en Unido, hay archiveros como tal, los archiveros históricos, vamos a decirlo así, y hay gestores documentales, que es otro tipo de archivero que se dedica un poco más a la primera fila, ¿no? A la línea de fuego un poco de este tipo de cosas. Yo soy de esa opinión, esto es mi opinión exclusivamente, ¿vale? Creo que la situación que tenemos ahora de cambio tan bestial nos pasa a todos, todos los profesionales, seáis del ámbito que seáis, tenéis dudas, los archiveros también, pero es que a nosotros nos han puesto boca abajo, o sea, nos han quitado el soporte con el que trabajábamos, nos han dado un montón de cosas nuevas que no hemos utilizado nunca y encima nos habíamos especializado mucho en ciencias auxiliares a la nuestra. Los archiveros sabíamos de gestión documental, pero sabíamos un poquito de paleografía y un poquito de conservación y un poquito de ta-ta-ta, ¿no? Aunque luego tuviéramos que tirar de otros profesionales. Pero claro, en esto, el poquito de lo que sabemos de ta-ta-ta se queda en titi-ti, porque claro, es poco, ¿vale? Entonces, eso nos ha dejado como un poco así constriñidos, que decía una profesora. Mira, ¿no? Y un poco... Yo creo que podemos salir del apuro, ¿eh? De hecho, yo creo que vamos a salir del apuro y creo que tenemos que aprovechar la oportunidad precisamente para salir del apuro. Yo creo que es una profesión que habitualmente ha tenido muy poca visibilidad, que además tiene muy mala prensa, que generalmente, pues, asociado con cosas eso, muy aburridas, muy serias, muy que no me importan y que tal, tal, tal. Y yo creo que ahora, al contrario, tendríamos que ser capaces, el grupo, digamos, de profesionales que nos dedicamos a esto, que solemos ser muy poquitos encima, porque en recursos humanos siempre es algo ahí también muy minúsculo, ser capaces de dar el paso y salir adelante. Entonces, que los días contados los tengan esos profesionales que no quieren afrontar esto que se nos viene encima. Y los demás, todo es para adelante. Menos mal, porque es que mi archivero me está mirando como diciendo, ¿pero qué dices? No, que... Bueno, a ver, lo de los días contados, yo creo que tiene los días contados como archivero como tal, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que os renacéis con otro rol distinto y con un protagonismo distinto, ¿no? Gerardo, es decir, ¿qué protagonismo se le da o se le tiene que dar ahora a la parte de... o a los archiveros, ¿no? Estarán al principio, al final, seguirán estando cuando les llames, si les llaman no vienen, ¿qué hace? ¿Cuál será el papel real de los archiveros? Yo creo que en esto encaja bien el dicho ese de libre no dios de los amigos que de los enemigos me cuido yo. Es con mucho cariño, es Sonia. Lo digo porque yo no... A ver, yo coincido con lo que dice Sonia, lo que pasa es que lo voy a decir menos brusco, de otra manera, o la botella medio llena, ¿no? Como no soy archivero, me puedo permitir el lujo de decir que es el momento dorado de los archiveros. Y cuando digo esto, a veces, bueno, algunos me decís que sí, otros que no. Yo creo que es una oportunidad, a ver, porque, ¿qué es eso de que desaparecen los archiveros? Desaparece el señor que está en los sótanos cuidando los archivos en papel, porque además es que, ¿sabes? Que siempre se han puesto en los sótanos porque se ha pensado en el papel y, total, este no necesita ventanas y el archivero detrás, ¿no? Y nunca tomáis el sol, solo en vacaciones. Entonces, ahora es distinto, quiere decir, bueno, todo cambia, yo qué sé, mi papel en el ministerio ha cambiado, y se sigue llamando igual que hace, como llevo ahí como 15 años, me parece, o algo así, la subdirección se llama igual, pero ha cambiado hace 15 años, ¿no?, ha sido administración electrónica, ¿no? Entonces, de lo que, obviamente, hay que adaptarse porque el mundo ha cambiado, es un mundo conectado, vamos a una administración digital, ya no hay que conservar los documentos en papel, hay que conservarlos en electrónico. ¿Y qué os da eso, además, como valor añadido? Pues porque, o sea, resulta que ahora, antes era muy finalista, aunque llevamos mucho tiempo diciendo que no es finalista, básicamente sigue siendo finalista en el tema papel, el papel del archivero, y, sin embargo, a partir de ahora, se os busca o se os necesita desde que el documento entra en el registro, porque se necesitan especialistas documentales. No es que sea otro profesional, es, digamos, o una rama o unos conocimientos de vuestra profesión, que no es que sean diferentes, es que, como ya el soporte, entonces, lógicamente, daréis un servicio. No es muy distinto a lo que está diciendo Sonia, que es decir que yo coincido, creo que es exactamente lo mismo, solo que con más optimismo, es que a mí me parece que es una gran oportunidad profesional para los archiveros, es decir, tener un papel, entre comillas, el papel ese, tener un papel desde el principio de la gestión del documento, ¿no? O sea, es imposible, además, si no hay colaboración técnicos y funcionales, o sea, dicho en archiveros e informáticos, el documento no avanza, no se mueve, de hecho, es la parte de administración digital más estancada cuando es el eje fundamental, y ahí es donde estáis. Ahora, otra cosa es la siguiente, que quizás un poco se desprende del comentario de Sonia y tal, es decir, no, tenéis que querer, es decir, esto ya sí que es una posición del propio archivero, es decir, no, 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 yo lo que hago es mi papel, ¿no? Y otro es decir, oye, pues esto es lo que hay ahora y me tiro a la piscina, ¿no? Si no nos tiramos nosotros, otros lo van a hacer, es decir, la administración digital es imparable, entonces, o estamos o nos quedamos fuera, ¿no? A eso sí, el papel que tiene el archivero, que tenemos, o sea, para poder estar, es una gran oportunidad histórica, ¿no? O sea, es una… No me he portado mal, no sé. Te has portado fatal, he estado pensando, ¿la ligamos al final o no? Se estáis portando fenomenal los dos, vamos a ir deprisa para que nos dé tiempo a liarla, que si no, no nos va a dar. Otra cosa, y no sé si hacer la pregunta primero una y lo… bueno, si digo transparencia en el archivo, que es otro concepto que está ahí muy candente y que tenemos que… ¿qué se os ocurre contarme? Muy brevemente. ¿Tiene alguna relación, no? ¿Lo quitamos, lo ponemos? Yo creo que tiene muchísima relación con la parte de transparencia. Vale, vale, es que tengo la directora de los Goya. Yo creo que la transparencia es el hombre de las mil caras, todos podemos aportar a la transparencia, pero tomando un poco lo que he dicho antes, que además es un debate también muy extenso, el de documento, información, tal, yo creo que la transparencia refuerza el papel de la información como activo de la organización, eso es lo más importante, ¿no? Y gestionar eso es una nueva dimensión de la gestión documental, para mí esa es la parte que nos afecta a nosotros, que ahora la información es importantísima, más que nunca, siempre se ha dicho, ¿no? Información es poder, pero ahora es muy importante que ese sea un activo de la organización y gestionar ese activo es una nueva dimensión del archivero, del gestor documental, que tenemos que abordar de alguna manera, ¿no? En la que, por supuesto, estamos implicados, yo creo, tendríamos que estar implicados. Sí. Gerardo, plazos. ¿Nos va a dar tiempo con los plazos que nos marca la ley? ¿Archivo electrónico único? Bueno, es un poco lo que comenté antes. Nos va a dar, va a ser relativamente fácil cumplir la ley, es decir, te instalas un archivo electrónico, lo tienes ahí y dice, ah, ya he cumplido, tengo el archivo electrónico. ¿Qué es lo que no nos va a dar tiempo, probablemente, a tener todos los procedimientos digitales en nuestras organizaciones? Entonces, vamos a llegar a octubre de 2018, probablemente con la herramienta más o menos instalada, más o menos puesta, con más o menos documentos o expedientes electrónicos enviados, pero probablemente sin la posibilidad de enviar todos nuestros procedimientos, porque lo importante es digitalizar nuestros procedimientos, hacer nuestra organización, administración electrónica total, que es lo que manda la ley. Entonces, vamos a cumplir en parte sí, en parte no. Es lo que decía antes en mi ministerio. Ya hemos cumplido lo de 2017, que es que tenemos el archivo electrónico único del ministerio, pero no hemos cumplido en el sentido de que faltan muchos procedimientos electrónicos por enviar. Entonces, de todas formas, a nivel ejemplo de los plazos, todos sabemos que deberíamos estar adecuados al ENI desde enero de 2014. Y aún no estamos, porque si lo estuviéramos, todo esto sería muchísimo más fácil, lógicamente. Entonces, el legislador español con los plazos es un poco optimista, por decirlo de alguna manera. Oye, tenía otra pregunta, pero es muy concreta para Sonia. Yo creo que la voy a dejar, por si acaso, para el final, o por si se le ocurre a alguien preguntártela. Yo creo que nos interesa más, Gerardo. A ver, Sonia, si no me equivoco de película. Está para Gerardo. No. Está para Gerardo ya. Claro, está para Gerardo, que voy con Gerardo. Gerardo, a ver, la expectativa, estamos todos, formamos muchos, tanto hostil como archiveros, parte de ese consejo sectorial en el que se está trabajando. Imagínate que Archive triunfa como la Coca-Cola, que triunfa muchísimo. ¿Os desbordaréis? ¿Lo tenéis previsto? ¿Cómo guardar toda esa documentación? ¿Cómo, sobre todo, más que guardar, ese trasiego, ese trasiego de documentación, está previsto? Porque luego te preguntaré otra cosa. De momento vamos a ver si está previsto y si os desbordaríais, o si todos podemos asumir el adherirnos a esto. A ver, todo está organizado para no desbordarse. Lo que no quiere decir que luego no haya un terremoto, esperemos que no. Si yo ahora dijera, sabemos que nos vamos a desbordar y no se toman medidas, dice, pues ya me diréis qué hacéis. Lógicamente es una herramienta que, como decía antes, no es que se ponga ahí por las buenas, es que estamos obligados a ponerla al servicio de todas las Administraciones. Incluso hay, digamos, condicionantes legales de obligación para todas las Administraciones, salvo, como decía antes, si razonamos y fundamentamos que tenemos soluciones mejores. Entonces, eso da respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Es como todo, dice, ¿la autovía está hecha para que pueda ir todo el mundo? Sí, lógicamente, si van a la vez, si hoy se ponen los 40 millones, no sé cuántos millones de coches hay en España, en la carretera de La Coruña, pues no cabría. Entonces, pero con lo previsible, con lo que hay, teniendo en cuenta que gradualmente se van adaptando y tal, está previsto y se está haciendo. Y la capacidad de memoria, por supuesto. Vale, fantástico. ¿Y nos va a costar algo alguna vez? Nos va a… A costar dinero. Sí, bueno, ahí está previsto que es el único coste real, no es el desarrollo, no es la aplicación. También se firmarán convenios donde el único coste va a ser la memoria que se ocupe, es decir, y además a precio de coste de la memoria. No es lo mismo que nos costaría en el mercado, bueno, o menos, porque normalmente, lógicamente, el mercado tiene un beneficio que aquí no se busca. Entonces, el único coste que va a haber es la memoria que se ocupe. Y, Gerardo, ¿cómo se va a gestionar? ¿Equivalente, a lo mejor, al uso de otras plataformas comunes a través de convenios con la comunidad? Convenios, convenios. ¿Todos los ayuntamientos nos podemos adherir? Convenios, sí, sí, pues sí. Es que no es poder, lo que ya no sabemos o no sé ahora mismo es, debemos adherirnos. Lo que ya no sé es si habrá diputaciones que lo articulen en común para un grupo de ayuntamientos, tal, pero esto ya es la organización de las propias, digamos, entidades locales y su propio funcionamiento, en otros sentidos. Pero, vamos, es por convenios y sería, obviamente, todos, porque estamos todos por ley o obligados por ley a tener archivo electrónico. Bueno, pues, a ver, podríamos seguir un poco, pero nos queda muy poquito tiempo. A mí me gustaría, porque no sé si hay alguien de todos vosotros que queréis preguntar, vale. Pues, vamos a hacer unas cuantas preguntillas. Tenemos poquito tiempo, pero vamos a aprovechar a ver si… Buenos días, Juana, en la Universidad de Zaragoza. Suponemos que ya tenemos los archivos electrónicos. ¿No se oye? ¿Así sí? Vale, gracias. Decía, suponemos que ya tenemos nuestros documentos electrónicos, digitalizados perfectamente, con sistemas de recuperación, etc. Y los ciudadanos empiezan a hacer el uso, el derecho que le da la ley 39, de no, no, este documento yo lo presenté en tal administración, en tal sitio, recupérelo. Pídaselo usted, administración, a aquella otra administración que presenté. ¿Cómo organizamos esto? Gerardo, el otro día, escribía en su blog o algo así, un artículo sobre el derecho a solo una vez, ¿no? Que está relacionado con esto. Bueno, el derecho a solo una vez, o no te he entendido la pregunta, el derecho a solo una vez es el derecho a presentar el documento, que esto ya lo decía la ley 3092, a decir si la Administración tiene un documento que no nos esté mareando una y otra vez volviendo a presentarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser fácil ahora, porque es cuando es más fácil, más que fácil, va a ser posible, porque la ley lo previo en el 92 sin poner las herramientas para llevarlo a cabo. Ahora sí, porque empieza a haber, ya hay plataformas de intermediación que son las que van a permitir decir, si yo autorizo. Y la ley, además, lo que dice es que si no dice nada en contrario, has autorizado a las Administraciones a la consulta de tus documentos, entonces, tu documento se va, digamos, se va a pasar de una Administración a otra sin que tú lo tengas que presentar cada vez, ¿no? Es más, incluso aunque no sea un documento elaborado por una Administración, si tú lo has presentado ya una vez, con que digas dónde lo has presentado, ya no lo tienes que volver a presentar. También es muy interesante decir, todo es para que llegamos más fáciles, para decir, esto es Administración electrónica, para que no tengamos que, digamos, estar todo el día llevando la fotocopia del DNI famoso, vamos, entre otras cosas. Sí, la llana, si quieres ver. No, pero vamos, la organización, en cuanto a esto, esto es el cómo presentas en cualquier ayuntamiento, en cualquier registro, tú presentas la instancia, lo que quieres, la actividad, el procedimiento, lo que quieres arrancar, y entonces, a partir de ahí, la Administración a la que va, tu ante, a la que va dirigida, ella, a través de la plataforma de intermediación, pedirá los documentos que necesita. Perdona, que creo que sé por dónde vas, la parte que… No sé si lo que te refieres a la consulta, a la posibilidad de consultar el archivo. Bueno, a ver si, Sonia… A ver si acertamos el… Yo creo que eso va de la mano, en nuestro caso, por lo menos, tal cual te lo entiendo, lo hemos resuelto de la mano del catálogo de tipos documentales. Cuando tú identificas un tipo documental determinado, lo parametrizas con una serie de metadatos, entre ellos podrían ser estos, los metadatos no solo los que dice la ley, me estoy refiriendo en general, la información que tú das sobre eso. Y entonces, en el caso típico, habitual, el ejemplo de siempre, el DNI, pues el señor llegaría, entregaría el DNI, nosotros hemos parametrizado que el tipo documental, identificación, imagínate, o DNI o X, lo que sea, exige una fecha de reutilización. Es decir, yo voy a decir ya al sistema hasta qué punto va a vivir ese documento y se puede o no reutilizar. De tal manera que cuando yo tenga un procedimiento en el que se pide ese tipo de documento, ya parece que ese documento es reutilizable y que yo lo tengo en la organización. Si está caducado, volvería a pedírselo al señor y, si no, lo reutilizaría para el sistema. No sé si esto es a pie de obra. Ahora te lo pide otra administración. Esa es la parte que estaba explicando Gerardo. Gerardo, tú me has contado, perdón, lo que dice la ley, claro, esto. Pero vamos a ver otro tipo de cosas. Yo presento un título de un estudio que no está en la plataforma de intermedicación o presento, algo que es muy frecuente, una escritura pública que me ha hecho un notario en un ayuntamiento y que después. Y otra administración me vuelve a pedir esos títulos. Y yo le digo, no, no, ya lo presenté en Rivas o hacia Madrid en tal fecha con tal expediente, pídaselo a ellos. Y mi pregunta era, ¿cómo organiza Rivas o hacia Madrid o el ministerio o así, el devolverle a la primera administración ese documento? Claro, es la plataforma y, además, la ley prevé, por si acaso, si pasa un plazo y no te lo han enviado, entonces dice, ya te lo tienen que volver a pedir y tú o esperas a que llegue o dices, no, quiero que el procedimiento se ponga en marcha y entonces tú lo volverías a entregar. Pero está pidiendo eso. Tienen que ser las administraciones a través de la plataforma las que se lo pidan. Pero no solo eso, es que el DNI no lo presentas una vez, es que lo tienes que pedir a la administración que ha generado tu DNI. Sin que tú lo tengas… Bueno, esto no lo creemos o no lo creemos y no lo creemos. Oye, esto como… Primero tenemos que hacerlo. Vamos a discutir mucho y queríamos que participara más gente, pues bueno, discutir luego vosotros en el café. ¿Alguna preguntilla más? ¿Os interesa saber algo más? Tenemos a Gerardo, a Sonia, Miguel, ¿no preguntas nada? Gracias. Una cosa que me tiene loco y es que en el expediente electrónico no se consideran los clics que hay en pantalla, las acciones que en un expediente se iban tomando y que antes quedaba rastro documental, y que ahora, en el archivo, si vas a ver un expediente, te hurta todo aquello que no ha producido documentos. ¿Se entiende? La aprobación, por ejemplo, por un técnico del proyecto, porque estoy haciendo una reforma en casa, y entonces ha habido una aprobación. Como eso no ha generado documento exterior, porque al final me han concedido la licencia de obra, ese clic del profesional no está en el expediente. Pero yo ahí creo, Miguel, que eso sería un tema también de repensar el procedimiento. Tú todo lo que creas que debe de estar, y ahí es lo que hablábamos un poco al principio, retomamos casi el origen de la mesa, el archivo electrónico no tiene sentido si el trabajo previo no se ha hecho. O sea, el procedimiento tiene que estar estudiado, tiene que estar repensado. Eso pasa en muchos departamentos. Cuando se hace este trabajo con el catálogo de procedimientos, por ejemplo, tú te acercas a departamentos y todos a veces nos damos cuenta de que no saben cuáles son sus verdaderos actos administrativos, o lo que tiene que quedar o no reflejado en ese expediente. Y eso hay que repensarlo para que realmente funcione. Aún así, es verdad que cierta información, digamos, de auditoría, de lo que tú podrías sacar en el transcurso de cuándo se está ejecutando el expediente, se pierde en el después. Pero bueno, esto sí que forma parte un poco… Ayer comentábamos el cambio que había en la teoría archivística y yo decía uno de los ejemplos que a mí me parece importante, el del ciclo vital de la documentación, cómo nosotros íbamos a tratar la documentación distinta… Tengo que acabar. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo creo que esto forma parte más de repensar el procedimiento, para que llegue de la manera que creemos que tiene que llegar al sitio donde tiene que llegar. Bueno, podemos seguir luego. Me están diciendo que tenemos que terminar la mesa. A mí me gustaría, antes de terminar, desde luego dar las gracias a Gerardo, a Sonia, a todos los que estáis aquí, que ha sido la primera vez. Es complicadísimo el segundo día de congreso. Pero para terminar, Sonia, un deseo… Que no me moderes más. No, 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 contrario. Un deseo… Voy a pedir tres porque yo soy muy de Aladino. Bueno. Voy a pedir que haya departamentos de gestión documental y archivo en todas las organizaciones, en todas, y bien dotados, no con una sola persona mirando para la luna, quiero decir, bien dotados de gente, porque hay muchísimos profesionales muy buenos de nuestro ramo en paro. Que haya un intercambio generacional ya. Hay gente que se va a jubilar y que tiene todo el derecho del mundo y quiere, y quiere que haya gente que venga detrás, que tenga ganas y que se ponga manos a la obra con esto, porque puede aportar muchísimo. Y el último… Jotres. Bueno, pues que el año que viene estemos todos aquí, igual o mejor. Vale, y Gerardo, ¿una verdad? La administración electrónica es impepinable. Bueno, pues nada, os doy las gracias, gracias a todos y lo dejamos aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.